Hola, muy buenas a todos, soy Magintrex y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo el trailer, el nuevo trailer de Gears of War Jammen que han sacado hoy Lo han sacado apenas dos horas o algo así Y bueno, pues os dejo el link para que podáis ver el trailer en la descripción del vídeo Y bueno, pues básicamente en el trailer casi todas las imágenes que aparecen Ya la hemos visto anteriormente de otros trailers o gameplays Pero sí que es verdad que salen nuevas imágenes, ¿no? Aparte de las repetidas, pues salen nuevas Y una cosa que se ve perfectamente en el trailer y que a mí, la verdad, me ha mosqueado muchísimo Es el tema de la recortada, ¿no? Ya dijimos que ahora la recortada, pues no la van a quitar de Gears of War Jammen A pesar de que la gente se quejaba Vimos también que van a añadir una bala más a la recortada O sea, vas a tener dos disparos por recarga Y ahora además se puede ver en este trailer, en nuevas imágenes Que la recortada tiene más alcance, ¿vale? Tú puedes disparar y yo qué sé, pues en el Gears of War 3 tenía muy poco alcance Aún así era muy buena Y ahora puedes ver perfectamente que mata a muchísima más distancia, ¿no? Y además tiene dos disparos Por eso es por lo que a mí me ha mosqueado muchísimo Y bueno, pues nada, lo he dicho Os dejo ahí en la descripción el trailer Para que lo podáis ver Y también han dicho los de... Bueno, sí, han dicho los de Epic Games Esto ya lo dijeron hace dos días o algo así Que, pues las primeras unidades de Gears of War Jammen Va a traer consigo un código, ¿vale? Dentro del juego, pues va a traer un código En el que nosotros lo podemos canjear en el bazar de Xbox Live Y nos... digamos que ese código va a traer el Gears of War 1, ¿vale? Nos van a regalar Gears of War 1 En formato digital para poder descargarlo de manera gratuita A través del bazar de Xbox Live ¿A qué se debe esto? Pues porque según Epic Games Mucha gente ha jugado a Gears of War 3 Sin haber jugado a Gears of War 1, ¿vale? Ha jugado a Gears of War 3 sin haber jugado a Gears of War 1 Y no sabe muy bien de qué va la cosa, ¿vale? Por eso es por lo que pues regalan el Gears of War 1 Yo la verdad que lo veo muy bien Yo tengo el Gears of War 1 para PC, ¿vale? Me lo compré para PC cuando aún no tenía la Xbox Aunque me lo iba a comprar para Xbox Pues no sé, ¿no? Para tener los tres para Xbox Y así tener la colección y demás Así que esto la verdad me viene muy bien De que lo regalen y tal Y bueno, pues nada, esto ha sido todo Recuerden, os dejo el link del trailer en la descripción Y nada, espero que les haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego